Y arriba la mano que viene el chupé con Caico Y el ferrocarril del Calypso en Venezuela con Baby Face Y en este día de tradición vamos a compartear Y con la euforia de mi calypso vamos a bailar De todas partes de Venezuela vienen a disfrutar De esta cultura que solo huiria te puede brindar Y los turistas graciosamente esperan el domingo de carnaval Porque saben que el lluvia está a punto de comenzar Y los turistas graciosamente esperan el domingo de carnaval Porque saben que el lluvia está a punto de comenzar El lluvia es para bailarlo como lo puedes ver Y los turistas recorren calle hasta el amanecer Llega que yo te cante a ti así lo bailas tu pa' mi Y mira que está el ferrocarril, dime que sí, sí, coro Baila el Calypso, E.O.E. Baila el Calypso, Baila el Calypso, E.O.E. Y en noche de bruja danza lluvia Baila el Calypso, Baila el Calypso, Baila el Calypso, E.O.E. Y en noche de bruja danza lluvia Rampatampampararao, Rampaparapararao, Rampatampampararao Y llévaselo metal Y el lluvia está bueno pa' bailarlo Hey, hey Se prendió la fiesta en carnaval, carnaval Quien lo baila a gusto no se cansa como no Y llegó la hora de danzar Danzar, lanza lluvia, lluvia, danza lluvia, lluvia danza lluvia Oye, danza lluvia, lluvia, oye, danza lluvia, lluvia, oye, danza lluvia MAMBO ¡Lluve, noche de bruja! 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 Gracias por ver el video.